¿Cómo se desarrolló la primera práctica de este curso de astronomía desde la Fundación Amor y Esperanza? Con chicos de la escuela y también vecinos de la localidad de Bombal. ¿Cómo viviste esta experiencia? Mirá, estoy muy contento. Hoy le decía a mi esposa antes de salir para acá que estaba siempre sanamente nervioso por la expectativa de que los chicos vinieran. Hemos tenido la suerte de que las escuelas de Bombal, y muchas gracias a Bombal, nos han recibido en sus aulas y bueno, hemos podido así llevar nuestra propuesta de astronomía y algo de ajedrez también a todos los alumnos de las escuelas primarias y secundarias. Y en ese plan vamos. Originalmente íbamos a empezar a observar el sol, lo íbamos a hacer por supuesto de día, pero nos tocaron justo días nublados. Así que propusimos este sábado encontrarnos en la plaza del centro de Bombal y aquí estamos observando Saturno, la Luna, y ahora los chicos están deleitándose con un cúmulo estelar muy especial que se llama el Joyero. Una noche bien clara, ¿no? ¿Esto permitió con mayor facilidad ver a los astros, ver los diferentes cuerpos celestes del cielo? Sí, el invierno tiene el inconveniente de la temperatura y de los jóvenes que no siguen a veces las directivas o las indicaciones que les damos de que vengan bien abrigados. A todos los papás, abuelos, las próximas invitaciones que hagamos, por favor, que los chicos vengan bien abrigados. Pero el frío tiene una particularidad con respecto a la atmósfera que es muy positiva para la observación celeste. ¿Cuál es? Que el frío condensa la humedad. Es decir, las noches de mucho frío son, asimismo, las noches más apropiadas para la observación celeste porque generalmente hay poca humedad en el ambiente y entonces la luz se desplaza, se traslada hacia nosotros con mucha, digamos, copiando fielmente los colores y las direcciones. ¿Cuáles fueron los elementos que utilizaron para la observación? Bueno, esta noche trajimos, a ver, Bombal tiene que tomar como propios todos los equipos que dispone nuestro trabajo de divulgación astronómica. Nosotros hace dos años, cuando digo nosotros también debe Bombal sentirse parte, hace dos años que estamos llevando astronomía a todos los pueblos del sur de Santa Fe y tenemos seis telescopios de primera calidad, varios binoculares, programas y cámaras. Lo que esta noche trajimos son dos telescopios, un refractor y un reflector. Son diversas tecnologías, digamos, desarrollos ópticos y los chicos, bueno, han podido tomar contacto con esos dos equipos por ahora. Pero ya estamos planeando la próxima para la semana que viene y ahí seguramente traeremos otros telescopios, otras calidades y diseños ópticos. Chicas, cuéntenos, ¿su primera experiencia con la astronomía, la primera observación, qué vieron? Vimos la Luna, una constelación que marcaba una A, Saturno y una estrella. ¿Les gustó ver esto? Sí, sí, es hermoso. ¿Era fácil de ver o les costaba ver? Más o menos, a veces se movía el telescopio. Y a veces no, a veces era re fácil de verlo. ¿Y la técnica les enseñaron cómo observar? ¿Cómo tenían que hacer? ¿Cómo tenían que hacer? Cuenten, a ver. Y teníamos que taparnos el otro ojo para observar mejor la Luna y todas las otras cosas que vimos. ¿Y había que acercarse bien en contra del telescopio o no? No, había que tener una distancia para ver bien los planetas o la Luna. ¿Les gustó entonces que quieren invitar a la gente, a los adultos que no se arrimaran a la plaza para la próxima observación? ¿Qué se vio de la Luna, por ejemplo? ¿Qué vieron? Los cráteres y en los cráteres otros adentro, los mares. ¿Qué más? Montañas. Montañas. También vimos varias partes oscuras de la Luna. En los mares también se notaban varias sombras. Se veían muchas cosas de la Luna. Fue muy lindo. Notañas. Notañas. No. Gracias por ver el video.